Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa más en relación con el mundo del deporte motor mundial y bueno, porque como sabemos el sitio web de ventas, Ebay, está organizando la mayor subasta, recuerdo de Ken Block y bueno, hay que estar ojo a estos objetos únicos y bueno, esta conocida plataforma de ventas online y la familia del fallecido piloto, que falleció como sabemos hace un año a causa de un accidente moto de nieve organizan esta subasta de beneficencia cuyos beneficios se van a destinar al 43 Institute, la fundación creada para honrar su legado y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, sin duda Ken Block era una persona única hace poco más de un año dejó un gran vacío en el mundo del cual aún se intenta recuperarse y bueno, con este motivo del día de Ken Block, inaugurado el reciente día 3 de abril Ebay Motors se asoció con la familia de este legendario piloto y acróbata de los automóviles para compartir algunos de sus efectos personales en una subasta beneficencia y bueno, luego del fallecimiento de Block, su familia con su viuda Lucy a la cabeza fundaron en su honor un instituto llamado 43 Institute, una organización sin fines de lucro y bueno, con las puertas siempre abiertas para ayudar a todos aquellos que necesitan ayuda para lanzar su propia marca o empresa el 43 Institute cuenta con las aportaciones económicas de otras marcas de distintos rubros como Monster Energy una marca de bebidas energéticas, Mobile One, un fabricante de lubricantes y combustible de alto rendimiento y Toyotires, una marca de neumáticos y otros aparte de donantes particulares y bueno, como sabemos, esta subasta especial llamada por Ebay Motors From The Collection Ken Block posee una selección de artículos únicos vinculados a la trayectoria de este fallecido piloto de rally estadounidense y bueno, entre los lotes a subastar figura la llanta que montaba el Ford Mustang Unicorn en la Gymkhana 10, así como también el traje de competición que llevó en 2015 durante el Global Rally Cross Championship la parte frontal de uno de sus Ford Fiesta WRC y mucho más y bueno, Ken era un apasionado en la competición de los deportes de riego, de la creatividad y también en su dedicación a esta comunidad entusiasta tras su fallecimiento fundamos el 43 Institute para continuar con su impulso de empoderar a los demás eso es lo que asegura Lucy Block, su viuda y también piloto rally profesional aparte de la directora del equipo Block House Racing y bueno, abrir por primera vez nuestros archivos con Ebay Motors y compartir estos pedazos de trayectoria con los fans es la forma perfecta de honrar su memoria no existirá otro como Ken Block y bueno, así tener un parachoques o paragolpes como quieran decirle Hunnican colgado en la pared del salón de un hogar parece una forma genial de apoyar su legado y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, con esto me va a dar la pared del salón de 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 la p